Bienvenidos queridos amigos, hoy en Adonde Tú Vayas nos hemos unido al Centro Comercial de la Gran Vía. Estamos delante de la perfumería Douglas. Hoy se cumplen... La perfumería se abrió al público. Nos vamos a reunir con Verónica. Ella nos va a contar un montón de promociones que nos esperan aquí en Douglas Perfumería. Acompáñadme por favor. Hola Verónica. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Siete añitos que lleva Douglas abierto y lo queréis celebrar con un montón de promociones. Pero qué te parece si primero hablamos un poquito de Douglas Perfumería y de los productos que se ofrecen aquí para los clientes. Cuéntanos, ¿qué tenéis en Douglas? Perfecto. Pues nada, Douglas es una perfumería, ¿vale? Que lo que trata es de dar un servicio exclusivo a los clientes, ¿vale? Y de recibirlo siempre como si estuvieran en su casa. Con un asesoramiento personalizado y lo más adecuado para cada persona. Verónica, ¿cuántas personas trabajáis aquí en Douglas? Pues mira, contamos con un equipo de ocho personas, ¿vale? Especializadas en el trato personalizado, ¿vale? Y en el tratamiento de la piel, maquillaje... Por ejemplo, imagínate, yo soy una clienta y llego por aquí y te digo, Verónica, es que, por ejemplo, tengo mañana una fiesta o una boda y no sé cómo maquillarme. ¿Cuál sería en este caso vuestra respuesta a un cliente que se acerca así? Pues nada, le acercaríamos a nuestro tocador y le daríamos el servicio más exclusivo posible. Le haríamos unas preguntas, por ejemplo, ¿cómo va vestida? ¿Qué tipo de evento es? Mañana, noche... Y nada, intentaríamos darle las mejores recomendaciones, tanto trucos como de maquillaje, de tratamiento para sacar o explotar la máxima belleza posible. ¿Cómo es la clientela que se acerca aquí a Douglas? Pues mira, tenemos todo tipo de clientes, tanto clientela femenina como clientela masculina. Con los chicos se interesa mucho también por el tema de la belleza. Hola, Verónica, estáis celebrando el séptimo aniversario y como me decías al principio va a haber una serie de eventos para, bueno, dar celebración a esta fecha. Cuéntanos, ¿qué vais a hacer aquí? Pues nada, vamos a tener una semana, ¿vale? En la que vamos a tener un evento con Dior. Vamos a contar con el maquillador, ¿vale? Experto de la firma y nada, todos los clientes que se quieran acercar, ¿vale? Vamos a intentar dar un trato personalizado y hacer vivir un poquito la experiencia, ¿vale? Del mundo de la belleza. Y entonces el viernes vamos a tener un pequeño cóctel, quien se quiera acercar, estaba invitado. Cuéntanos el horario de la perfumería. Pues mira, de 10 a 10, ¿vale? Es un horario súper cómodo, un horario continuado y vamos a estar aquí todas disponibles. Todas disponibles para recibir a quien se quiera acercar. Pero además de aquí en el centro comercial de La Gran Vía, también estáis en otra zona de Vigo, ¿dónde? Sí, en el centro comercial de travesía de Vigo, ¿vale? Que también tenemos otro equipo personalizado que va a estar encantado a atender a quien se quiera acercar. Y además de este aniversario, también en el aniversario del centro comercial de La Gran Vía tendréis un horario especial. ¿Vais a estar hasta qué hora? Sí, mira, vamos a tener un día especial, ¿vale? Una noche blanca que va a ser el viernes 21 y va a ser de apertura de 10 a 12, ¿vale? Con una atención más exclusiva todavía. Verónica, me parece que por aquí tenemos a Toni, que es el maquillador de Dior que va a estar el día del aniversario o que va a estar esta semana ayudando aquí a las clientas que se acerquen. Nos vamos a hablar con él, ¿te parece? Perfecto, gracias. Gracias, Verónica. Bueno, pues por primera vez en mi vida me van a maquillar con productos de Christian Dior y lo va a hacer Toni, el maquillador de Christian Dior. Hola, Toni. Hola, buenas tardes. Oye, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas tú en esta compañía o en esta firma trabajando? En el mundo, 12 años. En la firma para la que represento, llevo 5 para 6. ¿Y cómo es este mundo? ¿Cómo lo vives? ¿Andas de arriba para abajo? Se viaja durante toda la semana, tienes el fin de semana para ti y lo bueno es que conoces mundo, vives experiencias y te da hecho, pues, malidad. Esa es la parte buena. ¿La parte menos interesante? La parte menos interesante, tu vida en una maleta siempre. Y en todos estos viajes, ¿qué te encuentras? ¿Cómo son las clientas y los clientes? Me imagino que se acercan a estos spas de Dior. Hay todo tipo de clientas, depende de la zona geográfica, depende de un poquito también la cultura que se tenga a nivel del tratamiento, que cada vez la gente se cuida más, se mima más y están más pendientes de la imagen. Bueno, cuéntanos, ¿cómo son los productos de Dior? Los productos de Dior, de momento, siempre están a la última, son colores transgresores, están siempre en innovación a nivel tratamiento, siempre están pendientes de lo que es la necesidad de la clienta, que es lo más importante para satisfacer, pues, eso que se lleva ahora tanto que es que el menos es más con poquito, como estamos viendo, cambiar la imagen y mejorar la belleza. ¿Qué vas a hacer en vivo esta semana? Esta semana voy a estar aquí realizando un poco de asesoramiento personal, personalizar sobre todo a la señora que tiene una preocupación, hacerle un diagnóstico de piel, ver cuál es la tendencia que le va mejor y sobre todo aconsejarla para que le sea cómodo y fácil y práctico. ¿Qué me dirías a mí que no me gusta nada? Nada, maquillarme. Pues que no hace falta maquillarte, que si eres buena y el tratamiento asesorado es el idóneo para tu piel, realmente con poquito conseguirás muchos resultados. ¿Alguna vez hayas estado en vivo antes? Sí, suelo venir un par de veces al año, no tanto como me gustaría, dado que es una ciudad preciosa, pero bueno, se viene para trabajar y se aprovechan esos ratitos que quedan de descanso para dar un poquito de ocio al cuerpo. ¿Tú notas diferencia en el público de una ciudad o de otra, en las diferentes zonas de la península? Sí, la verdad que se nota, sobre todo en la situación geográfica a nivel de, por ejemplo, Andalucía. La cultura de Andalucía es mucho más del maquillaje más que del tratamiento. Aquí en el norte, en la zona norte, realmente coincidimos casi todos en que las personas se cuidan exactamente igual, pero dan más importancia a lo que es el tratamiento de la piel, ese abrigo, esa protección, dado que el tiempo es un poco más irregular. En el sur las andaluzas son con su máscara de pestañas y su labio rojo allá donde las haya. ¿Cuáles serían para ti los elementos fetiche o el maquillaje fetiche? ¿Cuáles son los productos que te encantan y que nunca prescindirías de ellos? Una buena máscara de pestañas, un rojo de labios que quede siempre ahí presente y un buen colorete que da sensación de buen aspecto y puede llegar a cualquier sitio. Es el comodín de toda mujer en un neceser. ¿Y tus comodines en cuanto a pinceles? Porque llevas una paleta que parece un pinto. ¿Cuáles son los que sueles utilizar? Sobre todo los de sombras, el de labios y el de la base de maquillaje son los más utilizados, dado que son los básicos. Los otros ya son quizás un poquito más de perfección a nivel de cuando se hace pasarela, fotografía, o quizás esa clienta que es un poquito más exigente y realmente quiere una connotación diferente. ¿Para aplicar, por ejemplo, la base de maquillaje, cómo te gusta hacerlo? ¿Utilizas alguna esponjita con las manos? ¿Qué nos recomendarías? Yo recomendaría la brocha, que es lo que hace economizar producto realmente y hacer que el acabado sea mucho más natural. ¿Utilizas bases de maquillaje fluidas, utilizas polvos? ¿Cómo trabajas? Depende de la necesidad de la clienta. O sea, si algo tiene Dior es que tiene una respuesta adaptada a la necesidad de toda clienta. ¿Qué me pasa a hacer ahora? Básicamente, realzar tu belleza natural, sin más. Bueno, pues muchísimas gracias, Toni. Vamos a dejar que termines tu trabajo. Yo me voy a ir encantada porque nunca, nunca, nunca me haya maquillado un maquillador de Dior, ni siquiera al día de mi boda. Así que, gracias de verdad. Ya lo sabéis, si os apetece, os pasáis por aquí. Estamos en Douglas. Estará Toni, estará Verónica, estará Ana. Estarán muchas expertas deseando aconsejaros para todos aquellos que queráis resaltar vuestra belleza. ¿Quieres ver tu cocina moderna y deslumbrante? Ven a Bigoco, elige tu cocina y nosotros nos ocupamos de todo lo demás. Muebles de cocina y baño, encimeras, armarios empotrados, todo lo que quieres con una financiación a tu medida. No busques más. Tu cocina está en Bigoco, en la calle Santander 1 bajo. Bigoco, hacemos arte con tu cocina. Bigoco les ofrece esta sección. Muy buenas tardes, estamos de nuevo en la casa del Bao. Y hoy vamos a hablar de la habitación de Sara con Nuria. ¿Qué tal, Nuria? Hola, ¿qué tal, Raquel? Encantada, hoy estamos en la habitación de la niña. La semana pasada adelantábamos que haríamos un programa dedicado a esta otra estancia y también al cuarto de baño que nos queda por mostrar. ¿Qué podemos resaltar en este dormitorio? Ella también es protagonista. Claro. Aquí todo es monísimo, pero la niña también es protagonista. Resaltar, bueno, que ha quedado un armario súper amplio. Ya veis que, entrada a mano izquierda, un armario grandote. Como niña que, si con el paso de los años, irá pidiendo ropa a sus padres. Y el fondo en graffiti, que os puedo decir que lo ha escogido ella. Y lo ha escogido antes de tener nada hecho. ¿Qué me dices? Sí, 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 la niña tenía claro el papel que día. Y aún al final de la hora, cuando íbamos a colocar el papel, se reiteraban el mismo papel. Sí, es curioso porque con la luz parece que el resto de la habitación no esté pintado así, de un rosa clarito. Y no, está todo pintado de blanco. Y es la luz la que hace el resplandor de rosa. A mí me gusta mucho. Y creo que ha quedado súper mono. Ya veis, escritorio, armario y cama. No hay más. Todo, pero todo con su justo espacio. Una habitación, aparentemente no demasiado grande, pero en la que tiene cabida todo. Y después, como veis, aunque da la parte de atrás y no hay vistas, tiene un montón de luz. Que se consigue gracias a abrir de nuevo estos ventanales. Sí, esta ventana ya estaba abierta. Yo creo que lo que se ha hecho es mantener el hueco y, bueno, ya veis. Muy bien. Pues nos vamos al cuarto de baño. También la ha escogido todo ella, ¿eh? Porque al final, aquí los papis son protagonistas, pero la niña también. Ella ha escogido el papel, que lo hemos visto en alguna otra vivienda, pero parece otro. Porque al ser esta estancia más pequeña parece otro papel. Ya veis, inodoro, lavabo, ventana y ducha. Ducha de lado a lado. Y yo creo además que ha quedado súper mono. Con un azulejo cúbica blanco, que va, aunque pase el tiempo, no va a estar pasado de moda. Y el suelo enrasado también con el plato, igual que en el dormitorio al lado, ¿vale? Aquí simplemente lleva esta chapa para el vierte aguas, pero eso, totalmente enrasado igual. ¿Qué hemos jugado aquí? Y con puertas correderas, totalmente mutidas en el tabique, para tener todo el espacio libre. Si estuviéramos aperturando puertas, entonces esto sería imposible. Claro. Y ahí es donde hemos jugado con el espacio, en las puertas correderas, igual que en la que accede al salón. Todo correderas. A mí me gusta mucho. A mí me encanta esta casa que ha quedado de ensueño. Y lo que más me gusta es que encima queda otra planta, que estáis reformando abajo. A ver, hay que decir que aquí se ha hecho con todo lo que a ellos les gusta, a la manera de ellos. Abajo va a quedar también súper mono, pero va a ser un piso de veraneo, si vamos a verlo desde otro punto de vista, de trote, ¿vale? Para trotar. Esto es un capricho lo que se ha hecho aquí. Bueno, pues desde luego un capricho que está, vamos, preciosísimo, maravilloso. Volvemos la semana que viene, Nuria. Para la semana nos volvemos a ver. Pues ya lo sabéis, no os lo podéis perder, porque desde luego descubrir estos espacios de la mano de Bigoco y de Visercons es un lujazo. Volvemos la semana que viene, acompañadnos, por favor. ¿Quieres ver tu cocina moderna y deslumbrante? Ven a Bigoco, elige tu cocina y nosotros nos ocupamos de todo lo demás. Muebles de cocina y baño, encimeras, armarios empotrados, todo lo que quieres con una financiación a tu medida. No busques más. Tu cocina está en Bigoco, en la calle Santander 1 bajo. Bigoco, hacemos arte con tu cocina.